Hola amigos, soy Padre Gamer y en el día de hoy vengo a mostrar las nuevas características y mejoras que se fueron lanzadas en Unity 2018.3 que lanzó precisamente hace exactamente una semana, el 10 de diciembre del 2018 y tiene un montón, montón de características nuevas y mejoras que de verdad son muy impresionantes y que seguramente vamos a usar en nuestros futuros proyectos y en mis futuros vídeos para mostrarles cómo se utilizan. Hay más de 20 características importantes que vamos a mencionar acá, voy a tratar de ir por cada una de ellas de manera muy rapidita y para mostrarles de qué se trata. Entonces empecemos por el principio, hablamos del First Person Sample, el proyecto de ejemplo de un disparador de primera persona o el First Person Shooter que Unity lanzó ya lo mencionó en el Unite LA de Los Ángeles, pero ahora está disponible para que sea descargado y podamos ver todo lo que tiene que ver con cómo crearon este proyecto y todo basado en las nuevas características disponibles en Unity 2018.3, donde se habla acerca de los nuevos shaders, donde se habla acerca de las nuevas formas de comunicarse por red para hacer juegos multiplayer, todo, puedes descargar el proyecto y verificar el código de todo y lo que está conformado allí para que puedas utilizarlo en tu propio proyecto. Así que si están interesados en este tipo de proyectos o aprender las cosas nuevas de Unity ya en práctica, pueden descargar el proyecto FPS Sample, creo que es un preview package y de allí lo pueden examinar en Unity. Los prefabs anidados, ya esto lo vimos en un vídeo que yo mostré hace un tiempo en un preview, pero ya es parte de la versión nueva de Unity 2018.3 Los nested prefabs tienen que ver con crear prefabs con otros prefabs adentro, entonces ya esto lo podemos hacer directamente en esta versión. Ahora el modo prefab es que puedo abrir un prefab en un modo aparte, totalmente independiente e incluye también un control de versión, es decir, puedo ver todos los cambios que se le han ido haciendo a los prefabs y regresar esos cambios si cometí algún error que no quiero mantener. Entonces lo que es el modo prefab es que puedo abrir un prefab de manera independiente y van a ver como en esta pantalla azul aquí abajo, donde puedo editar el prefab separado de todo lo demás. Muy, muy bueno esto. Las variantes de los prefabs, ahora al crear un prefab puedo incluso dentro de un prefab crear una variante, aquí como se llama prefab variant o una variación. ¿Qué significa eso? Que puedo modificar de este prefab alguna característica particular, pero va a mantener todas las demás características del prefab original y si cambio alguna de esas otras características en el prefab original, también van a cambiar en la variante. Así que voy a poder tener un control mucho más robusto de todos mis prefabs. Muy bueno esto y esto también lo mostré en mi vídeo, al cual voy a dejar un link en la descripción de este vídeo. TextMesh Pro, bueno, ya lo hemos venido utilizando en nuestro proyecto de atacantes del espacio. Sin embargo, ahora viene ya como parte de Unity. Ya no tienes que descargar un paquete en el Package Manager, ya viene incluido. Cuando lo vas a usar por primera vez se instalan unos componentes adicionales, pero ya viene dentro de la interfaz de Unity. Es de verdad mi manera de generar texto favorito en Unity. De verdad que te permite generar texto de alta resolución, ponerle shaders, hacer todo tipo de cosas que hacen que se vea muy, muy bien nuestros textos en Unity. Un nuevo sistema de terrenos, trae nuevos tipos de assets con que puedas crear terrenos. Puedes unir varios terrenos unos con otros. Antes creo que Unity solo nos permitía crear un solo terreno general, pero ahora puedes crear varios en la misma escena. Tiene soportes para los Renderer Pipeline, aquí cometí un error, es Renderer, tanto de livianos como de alta resolución. Y miren los efectos o los resultados finales que pueden lograr. Increíble también el tema de terrenos. No hemos hecho nada de terrenos en mi canal, pero pronto seguramente haremos algún vídeo de cómo generar terrenos. Otra de las mejoras es en el flujo de trabajo del editor. Ahora la ventana de configuración y de preferencias están como unificadas. En una sola ventana puedes configurar las preferencias y en otra las configuraciones, pero está mucho mejor organizado y más fácil de entender. Esto ya es dentro del editor de Unity. Cinemachine. Cinemachine, no hemos hablado de Cinemachine. Cinemachine es una herramienta que permite controlar cámaras de una manera muy, muy robusta. Permite hacer muchas cosas a las cámaras, cambiar propiedades, que sigan a los personajes de manera suave. Y ahora también tiene algo que es el noise, que es el ruido que se puede agregar al movimiento de la cámara. Algo así como simulando que el juego estuviese sido grabado por una persona cargando la cámara en su mano y se mueve un poco como un ruido. Eso lo puedes manejar ahora de manera procedimental. Y seguramente vamos a ver un vídeo de Cinemachine donde vamos a mostrar esta opción. Memory Profiler. Esto ya es para optimizar los juegos. Ya para aquellas personas que quieran entrar en el detalle de cómo está manejando la memoria del juego, podemos utilizar... Esto ya está en pruebas. No está definitivo en la versión 2018.3, pero se puede descargar del Package Manager y permite ver exactamente qué partes del proyecto consumen más memoria. Tanto de manera de texto, como está aquí a la derecha, como de manera gráfica aquí a la izquierda. El High Definition Render Pipeline o el Render Pipeline de alta resolución está en prueba, pero también maneja lo que es el Sub-Surface Scattering, que es una manera de iluminación que está como dentro de las superficies. Entonces, fíjense cómo se ve acá a la izquierda este asset que viene del First Person Sample y aquí a la derecha cuando se le agrega iluminación, está simulando algo como lo que estoy mostrando aquí a mano derecha, que es cómo la luz penetra la superficie y se refleja a todos lados. Fíjense cómo la luz penetra aquí los dedos de esta persona. Esto es una fotografía real, por cierto. Y esto es lo que se llama Sub-Surface Scattering. Es una manera de iluminación que penetra la superficie y esto ya lo puede manejar también el Render Pipeline de alta resolución. En el Render Pipeline de alta resolución también estamos hablando de materiales por capa. Fíjense, por ejemplo, este ejemplo que colocaron en el demo de Unity. Fíjense que este asset tiene esta capa con este material, pero adicionalmente le agregaron una capa encima que es la que tiene el óxido. Fíjense cómo ahora se ve oxidado. Y adicionalmente tiene otra capa adicional que ya tiene que ver con más detalles y sombras del asset. Entonces podemos agregar ahora materiales por capas a nuestros assets. Muy bueno esto. También maneja lo que son los materiales volumétricos. Fíjense, por ejemplo, aquí este humo que se ve acá en el fondo de esta escena. Esto también ahora podemos manejarlos con el High Definition Render Pipeline. Los materiales o efectos volumétricos. Y esto es algo que me emociona mucho porque ya podemos crear efectos visuales estilo Hollywood con un manejo de una interfaz gráfica de nodos. Es decir, no hay que hacerlo ni siquiera entrando código ni nada. Son efectos visuales en tiempo real. Hechos con un flujo de trabajo basado en nodos y partículas similadas por la GPU. O sea, la tarjeta gráfica del computador. En realidad estas imágenes que puse aquí no dan exactamente la idea de todo lo que está detrás de esto. Así que les voy a mostrar en el video publicado por Unity de qué se trata todo esto de los efectos gráficos. Veamos. Fíjense, todos los efectos y todas las partículas son millones y millones de partículas que se generan en tiempo real y todo esto lo vamos a poder manejar desde Unity con una interfaz gráfica. Increíble, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que agrega Unity como el Graph Visual Effect Graph y lo vamos a ver seguro en alguno de mis tutoriales a principios del año que viene. Adicionalmente a esto tenemos el Shader Graph que es algo que tampoco hemos visto aún en mis tutoriales pero que pronto lo vamos a ver. Estoy preparando por solicitud de alguno de los seguidores o los suscriptores de mi canal un tutorial de shaders que también será publicado a principios del año. Y en esta nueva versión ahora soporta para el High Definition Render Pipeline nuevos tipos de shaders como el iridescente o este efecto que tienen las alas de una mariposa. Se dan cuenta cuando las alas de mariposas se mueven con la luz, cambian un poco de color. Ahora podemos tener ese tipo de efectos dentro de los shaders de Unity. También tenemos lo que son los Tile Maps. Ya yo hice un tutorial de Tile Maps en Unity. Pero ahora se hablan de los Tile Maps 2D isométricos que son estos Tile Maps como en una perspectiva isométrica a 45 grados. Y de hecho la grilla o el grid de Unity también se ajusta a esos Tile Maps y ahora podemos trabajar con esos Tile Maps en Unity. Así como para juegos tipo los mapas de Civilization y ese tipo de cosas lo podemos ver ahora y lo podemos hacer en Unity. Súper, súper interesante y seguramente vamos a hacer un tutorial de esto. Ahora también hay una extensión actualizada para Visual Studio Code. Visual Studio Code es como una herramienta parecida a Visual Studio pero mucho más ligera, liviana, donde podemos editar nuestros scripts y ahora también tiene integración con el IDE de Unity. El Package Manager tiene una interfaz de usuario mejorada y un flujo de trabajo mucho más claro y limpio. Podemos tener acceso al Package Manager y a sus paquetes y a sus actualizaciones de una manera más limpia que antes. También hay animaciones 2D. Se pueden crear animaciones directamente dentro de Unity donde puedes editar el rigging o los huesos de los personajes y hacer que se muevan y animarlos desde Unity. Esto me parece súper interesante. Nunca he trabajado con animaciones en 2D en Unity ni fuera de Unity. Tengo un programa que se llama Spine, pero no lo he utilizado, que trabaja similar a esto que está mostrando acá en las pantallas. Entonces vamos a ver cómo funciona esto también en un futuro vídeo. Los sistemas de partículas. Miren esta imagen. Esto de verdad no hace fe a lo que se ve en el vídeo, pero les voy a dejar un link en los comentarios de este vídeo para que entren y vean cómo se ven estas partículas. Básicamente partículas generadas desde este ventilador y al acercarse a la bola se sienten atraídas a ella. Entonces hay nuevas características y mejores en el sistema de partículas que también vamos a ver en un tutorial futuro. Todo lo que tiene que ver con el mapeo de luces progresivos que ya está controlado por la GPU, está en un periodo de pruebas esta característica, pero es 10 veces más rápido que su contraparte en CPU. Entonces, por ejemplo, aquí ven a la izquierda cómo se modela todo lo que tiene que ver con las luces y a la derecha el resultado final renderizado en tiempo real. El render pipeline liviano está en pruebas, pero se agregaron algunas características que tienen que ver con luces, atenuación de luces, basaje en físicas y renders personalizables. Y por último, pero no menos importante, hay un nuevo ejecutable modular de Unity que se llama el proyecto Tiny, que es para hacer aplicaciones o juegos muy pequeñitos que cargan casi que instantáneamente debido a que están creados en SS, que es el Entity Component System, del cual también tenemos que hablar en nuestro canal. Quiero empezar a programar en este SS y mostrarles a ustedes cómo se hace, que supuestamente lo que va a permitir, esto es el futuro, esto es lo que va a permitir que nuestros juegos carguen mucho más rápido, que se puedan jugar juegos muy complicados en dispositivos móviles. Y también por ahora este proyecto Tiny está en preview, está en pruebas, pero se usa para minijuegos 2D y advertisement o publicidad. Entonces, bueno amigos, esto es todo lo que tenía que mostrarles de las nuevas características de Unity. Espero que como yo estén muy emocionados por lo que viene. En el 2019 ya, por supuesto, dejaremos de llamar las versiones 2018, sino 2019. Y también vienen nuevas cosas que vamos a ver. Así que el futuro de Unity se ve muy bueno, muy prometedor. Espero que sigan viendo mis tutoriales donde voy a hablar de cómo implementar cada una de estas nuevas características que vienen en 2018.3. Y bueno, sin más nada que agregar, soy Padre Gamer. Nos vemos en el próximo vídeo, probablemente en el 2019. ¡Gracias!